La Contraloría General de la República reportó un hallazgo fiscal en proyectos de vivienda del occidente antioqueño. El organismo de control descubrió incumplimientos de la firma constructora que deja pérdidas millonarias. En una auditoría realizada por la Contraloría General de la República a varios proyectos de vivienda, luego de recibir múltiples denuncias ciudadanas, encontraron irregularidades en la construcción de 618 viviendas. 449 viviendas fueron construidas con detalles, 55 viviendas fueron construidas parcialmente, encontrándose obras no ejecutadas como cimentación, pisos, paredes, techos, entre otras. Esto generó un presunto daño patrimonial al Estado por más de 2.700 millones de pesos y una afectación a 169 familias que no pudieron acceder a una vivienda digna. Era necesario contar con la capacidad de la infraestructura administrativa, técnica y financiera para contratar, supervisar y revelar por el buen uso de los recursos asignados a este proyecto. El valor de este contrato era de 13.139.465.352 millones de pesos, con un plazo de entrega de 10 meses y con fecha de inicio del 14 de marzo de 2014. Falta de titularidad en los predios, predios en áreas de invasión y viviendas construidas en área urbana. Entre los municipios afectados está Olaya, Puritica, Sabana Larga, Caicedo, Liborina y San Jerónimo. La Contraloría anunció que seguirá investigando y pidió la intervención de la Fiscalía General de la Nación. ¡Gracias! Gracias por ver el video.